Chile, Argentina, vienen los dueños del swing Para ti, corazón, corazón, deja de sufrir Corazón, corazón, deja de llorar Corazón, triste estás, tú te sientes desvanecer El dolor poco a poco me matará Si muy triste estoy, me pongo a beber Si tomando estoy, me pongo a llorar Si sufriendo estoy, bebiendo quiero estar Si tomando estoy, no sé qué va a pasar Y mi cariño grande para mi gente alegre Desde Cachambe para el punto viene Y Nelly los dueños del swing Sabroso Y para toda mi gente linda de la clase del volante A los traileos, camioneros Franklin Banta, ahí te va esta canción